Estamos de vuelta desde la casa del Pecho Amarillo, el estadio David Cordonichos está ganando Guastatoya dos goles por cero el compromiso. Y aquí tendremos justamente lo que ha sucedido a lo largo de estos primeros 45 minutos donde Guasta ha sido el dominador del encuentro acá. El momento en el que salía el equipo hacia la cancha, Guastatoya, Sanarate, esa postal del recuerdo. Y el momento histórico en el que la árbitro Astrid Ramajo daba el silbatazo inicial, así arrancaba para ella también el partido. Por primera vez una dama arbitrando un duelo en la liga mayor de nuestro fútbol, así que ahí veíamos a Astrid justamente haciendo su trabajo y ha sido una buena labor. Acá el cabezazo y muy bien el guardameta por encima de su portería cuando estaba anunciando el equipo de Sanarate que quería sorprender a Guasta. Minutos más tarde se da esta jugada, una descolgada por la banda de parte de Vargas. Aquí vemos cómo va recorriendo metros Vargas, se levanta el centro y el cabezazo es certero de parte de Luis Ángel Landín para colocar en ese momento el uno por cero en el partido. Acá está de nuevo la acción, ahí vemos se levantaba el centro y el cabezazo de parte de Landín para ese uno por cero en el partido. Nada que hacer para Brian Mejía, el guardameta del equipo de Sanarate FC, una muy buena jugada, un centro a modo perfecto que hace Vargas y el cabezazo de Landín para el uno por cero en el partido. Luego se daba esta jugada ya sobre el cierre, aquí vemos cómo se da la acción, de vuelta un pelotazo hacia el frente, el guardameta que es cómplice en esa acción, en esa jugada y vemos cómo termina el balón en el fondo de la portería. Así se desarrolló el partido en estos primeros 45 minutos con la victoria que tiene a Huastatoya con los tres puntos dentro de la bolsa. Creo que Huasta, con lo que hemos visto a lo largo de este partido, difícilmente va a tener alguna complicación el equipo de Huastatoya y aquí, pues, cómo ha venido manejando justamente este compromiso. Con estas imágenes, el momento en el que la referee decía que finalizaba el partido, nosotros vamos directo a las estadísticas, en tiros a gol 5 para Huasta, 1 para Sanarate, 2 y 1 en los tiros de esquina, fuera de juego 1 para Huastatoya, 1 para Sanarate también, en falta 6 y 5, no han habido tarjetas amarillas, tampoco han habido expulsados. Y en la posesión de balón, 57% para Huastatoya, 43% para el equipo de Sanarate, son las estadísticas de estos primeros 45 minutos. Está ganando Huastatoya, usted lo disfruta a través de Televisite, mensajes y ya volvemos.